Cuando el delito es no haber sabido amar Lo más prudente es no volver a dejarse llevar Cuando algo sin querer parece ir fatal Lo más urgente es tal vez poder rectificar A menudo me contento cuando todo pinta mal Desde la cabeza hasta los pies A pesar de lo que ya no ves Llegaré hasta aquí Con aire sincero Sin nada que ocultar Desnudo y sin miedo Así yo me entrego Cuando el problema es no sentirte capaz De arrojar luz a lo que ves Mañana Dios dirá A menudo me detengo Cuando todo sale mal Desde la cabeza hasta los pies A pesar de lo que ya no ves Llegaré hasta aquí Con aire sincero Sin nada que ocultar Desnudo y sin miedo Así yo me entrego Así yo me entrego Que se va a dejarle un poco Si va a dejarle un poco No te va a dejarle un poco Desde la cabeza hasta los pies A pesar de lo que ya no ves Llegaré hasta aquí Con aire sin pedo Sin nada que ocultar Desnudo y sin miedo Así yo me entrego